¿Cuál es el gobernador de Querétaro que recibió una rechifla en un evento recientemente que encabezaron el compañero presidente López Obrador y la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo? Tuvieron que intervenir primero la virtual compañera presidente y luego el compañero presidente para que dejaran hablar a Curi, porque el rechazo fue, dicen que orquestado, fue espontáneo porque hay mucha inconformidad de la gente. Yo no sabía, esta gira que organizaron, que estuve yo en el Teatro de la República, yo dije, acompaño a Gilberto a su recorrido por la sierra y por Querétaro. Y entonces organizaron esta visita a una comunidad que se llama La Luz, que no tiene luz, energía eléctrica, ahí llegó Mauricio Curi y eso no está en la sierra. Ahorita les voy a comentar, de Bizarra todavía es como 40 minutos o más hacia la sierra. A ver, hace nueve meses, en octubre, antes de octubre, septiembre del año pasado, la comunidad de Maconi salió caminando desde allá, que está retirado, está a, pues son dos horas y media desde aquí, en auto, caminando a Querétaro capital, porque hay un acueducto ahí a un lado, a un lado, la comunidad tiene mucha agua y no tienen agua. Hay una minera, La Negra, que contamina la tierra y el agua y el aire, era primero norteamericana, ahora no saben de quién es, y tiene el camino, ahí mismo, en Maconi, Maconi, de terracería. Hay una termoeléctrica y hay cinco comunidades, La Luz dentro de ellas, sin luz, sin energía eléctrica, y se traen el agua para Querétaro capital, desde allá. Y la gente allá no tiene agua. Entonces, ellos firmaron un acuerdo, es una compañía privada, francesa, la que tiene la concesión. Cada metro cúbico le cuesta, hagan de cuenta que siete pesos y lo venden en setenta y cinco aquí, una cosa así. Denme por bueno el dato, porque lo estoy citando mal, seguramente de memoria. Ahorita voy a ir ajustándome. Entonces, la gente se vino caminando, caminando, cruzando montañas y tal, algunas veces por la carretera, otras veces por la montaña. Es una zona bellísima, bellísima, pero es una zona, unas vistas espectaculares, pobre, 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 de Maconí a La Luz. Es espectacular. La terracería llovió muy fuerte ayer en la noche, entonces hubo deslaves. Resulta que llovió, pero tenía tres años que no llovía, sí. Unas lloviznitas y no llovía. Y ayer les llovió, pero en serio. Un tormentón es una zona de mucha riqueza mineral. Dentro de las cosas que hay, hay mármol. Entonces, las piedras, las rocas, pero monumentales, con la fuerza del agua, que son montañas muy altas, se llevaron el camino de terracería. Yo estaba la gente, los vi echándole montón para quitar las piedras con las manos desnudas, pico y manos desnudas, y las echaban hacia abajo. Se llevó dos tramos muy fuertes y entonces ponían piedras y tierra, tiraban las piedras más grandes para que pasaran las camionetas de 4x4. Eso nos entretuvo mucho el paso. O sea, en otras circunstancias no habríamos podido pasar, pero la gente echando un montón para que pudiéramos llegar a la comunidad de la luz. Me impresionó mucho un hombre que me dio su nombre con camisa de minero, de la minera La Negra, con las manos desnudas y con huaraches, unas, pero piedras monumentales, y con huaraches ahí yo me daban unos nervios de que les fuera a caer la piedra, hombre. No, muy hábiles y súper trabajadores y resolvieron las dos curvas ahí que caía el agua para que pudieran pasar las camionetas. Y luego llegas a donde termina el camino y todavía no llegas a la comunidad de la luz, todavía tienes que caminar 40 minutos entre la... Si era una caminata de montaña, él me hubiera llevado mis bastones y un pantalón de montaña, que ayer me dijo Emma y yo no hice caso. No, el de mezclilla es como si trajeras armadura, pesa muchísimo y además se va haciendo cada vez más incómodo. Es una pesadilla. 40 menos de ida y 40 de regreso. Estuvo fuerte. Y luego nos reunimos desde una comunidad pequeña con unas vistas maravillosas. Estuvo fuerte la caminata y platicamos ahí con un grupo, es una comunidad pequeñita, sobre los problemas. Ellos caminaron también desde Maconí, 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 hasta bajaron a Maconí y luego a Querétaro, hace casi un año, nueve meses, pidiendo que respeten. Tienen un convenio desde hace 16 años firmado también. Y este de poco menos de un año no los recibió el gobernador, a pesar de que se vinieron caminando. Mujeres, niños, hombres de todas las edades, mujeres de todas las edades. No los atendió. Estuvieron cinco días aquí en la plaza de armas sin que los recibiera. La gente súper solidaria con ellos. Daba comida en el camino, agua. Aquí los estuvieron apoyando. Al final los resumió un funcionario menor. Les firmó un convenio de que iban a llevar la energía eléctrica, de que les iban a dar agua. Y la tienen, de ahí viene para aquí, para Querétaro, desde allá. Bueno, pues, no. Terrible, porque hicieron un esfuerzo enorme. Les firmaron el compromiso y Curi no ha cumplido nada. Terrible, terrible. ¿Cómo han permitido que la minera, o sea, de las suyas, no hay camino? No hay camino. Ah, bueno, me comentaba Gilberto Herrera que hay 190 mil comunidades en México. 90 mil no tienen, más que camino de terracería. 90 mil, casi la mitad. Todo lo que hay que hacer, hombre. Qué barbaridad. Y de esas, 30 mil ni camino de terracería hay que ir caminando, como fue el caso de La Luz, hoy. Entonces, fue una caminata fuerte. Por supuesto que no ha ido allá Gilberto Herrera, sí, senador. Pero, este, el alcalde que perdió, me acuerdo cómo se llama, era un paneaguado, que fue diputado conmigo en 2009, al parecer, este, culebra de los paneaguados. Ya había sido, ya había sido hace 20 años alcalde, iba por la reelección, menospreciaba Astrid Ortega, Astrid Ortega, que resultó una muy grata sorpresa por muchas razones. Es una joven de 33 años, de Morena, ganó, solo con Morena, la alcaldía. Y entonces, Astrid Ortega resulta que es hija de Manuel Ortega, un compañero que, este, yo quise mucho, yo no lo dije hoy, allá. Este, un gran compañero, gran ser humano. El Barzón, dirigente del Barzón, era, los dirigentes más importantes eran Ramírez Cuellar y, este, mi otro compañero que fue senador y el otro Barzón, Maximiano Barbosa. Este, Manuel Ortega era de ese Barzón donde estaba Ramírez Cuellar. Ellos son de Río Grande, Zacatecas. Y resulta que, estaban, nos conocimos ahí, luego en el PRD, un gran compañero, gran compañero, gran ser humano. Y, y les sonrió la vida porque se fue de, este, subsecretario de gobierno, no recuerdo si con Ricardo Monreal o con Amalia García. Eso es lo que fue con Monreal. No estoy seguro. Y, este, y si en subsecretario de gobierno lo asesinaron. Una cosa trágica. Tenía 43 años. Joven. Una cosa terrible. Y, este, pues es como para que su hija ya andaba, Vicente también, uno de sus hijos, y Astrid, pues hubieran dicho ya, no quiero saber nada de la política. Pues les perdieron al padre. Nombre de lucha, comprometido. su madre también ya murió. Pues resulta que es la alcaldesa electa. Y es muy buena, muy buena, muy, este, muy, muy buena reunión. Y luego, en Baconí, al final, fue la asamblea, ¿no? Pues llegó de varios comisiones de varios lugares. No, muy cálida la gente, muy bonito evento. Entonces, ahí acordamos con ellos, porque fíjense, además, el cabrón de Curi, el gobernador culebra de aquí, de Querétaro, que estaba molesto porque le hizo una rechifla, ¿saben qué quiere hacer? Renunció el fiscal, le tocaba renunciar hasta el año, terminar su ciclo el año entrante. Y como perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados local, el cabrón hizo renunciar al fiscal para que esta Cámara de Diputados que se va en dos meses, nombre un nuevo fiscal por nueve años. Son unos farsantes los paneaguados, están diciendo que las fiscalías, que ahí está el problema, que se necesita la reforma a las fiscalías y los cabrones van para 20 años el fiscal de Guanajuato y aquí terminaba su mandato y como perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados, entonces, quieren nombrar a un fiscal con una Cámara de Diputados que ya va de salida y que andan de vacaciones ahorita, Curi incluido que me dicen anda en París, va a ver si le dan la medalla de oro por vago, ladrón. Entonces, mañana a las nueve y media hay conferencia de prensa a las nueve y media aquí en el 1800 para tratar el tema de la gandalle del fiscal carnal que quiere imponer Curi con una asamblea, con un congreso local que ya terminó prácticamente en sus funciones. A ver si hiciera como esta legislatura nuestra que ya se va y sigue trabajando hasta el final y dejara la resolución para el siguiente congreso que entra que es el caso de la reforma del Poder Judicial ah bueno pues él manda su terna lo resuelve el próximo congreso que Tomos es una canallada porque mientras que acá desde febrero se metieron las iniciativas y las paró la oposición por su moratoria constitucional que no es otra cosa que bloquear todas las cosas en favor del pueblo entonces por eso estoy planteando que es gravísimo lo que ocurre imponer un fiscal no cumple sus compromisos están robándole el agua a la gente dándose a las empresas privadas hicieron negocios inmobiliarios como el Benito Juárez con el municipio vecino aquí de Querétaro pegado el Marqués donde han hecho una especulación han de cuenta que hicieron un Santa Fe en tierras que compraron por centavos o arrebataron a la gente la gente que tenía esas tierras pobres en tierras que este áridas no recibieron ningún beneficio y un puñado se súper enriqueció con esa especulación inmobiliaria entonces ha sido como son los paneaguados entran sin mayor riqueza y salen millonarios con negocios al cobijo el poder ya comentaré lo de Venezuela porque además hay compañeros inclusive que se marean con lo de Venezuela porque les come el coco la prensa las campañas permanentes en contra de la revolución bolivariana comandante Chávez dio creo que un millón de viviendas o dos creo que él llegó a dos millones de viviendas amuebladas logró el barril de petróleo andaba aquí en México inclusive a menos de nueve dólares llegó a costar levantó con la OPEP un acuerdo que llevó otra vez arriba de los 100 dólares por eso el cabeza hueca de Fox y luego el usurpador de Calderón tuvieron 672 mil millones de dólares en esos dos sexenios dinero de los excedentes petroleros y de los ingresos petróleos en general fíjense les comento ya que andan ahí dando guerra algunos con lo de Venezuela si si es una democracia Venezuela Venezuela era un país como México que había dos partidos equivalentes al PRI y el PAN la acción democrática que era como el PRI entonces hacían fraudes electorales porque acordaron uno y uno a partir de los 50 ¿qué es eso de uno y uno? gobernaba una presidencia la acción democrática el PRI y la siguiente era para la democracia cristiana el equivalente a los paneaguados luego regresaba el PRI y luego la democracia así se iban alternando era un acuerdo que tenían las elecciones igual que hay en México que solo el PRI eran una simulación eran fraudes electorales imponían al candidato que le tocaba se iban puntofijismo creo que se llama ese porque fue una población que se han puntofijo creo denme por bueno el dato ahí Juan Ramón hermanito es el que sabe bien y me lo explicó alguna vez pero quizás estoy siendo impreciso creo que si es así y este hasta que se les fue con Carlos Andrés Pérez que ya había sido presidente por Acción Democrática y no había hecho un mal gobierno en su primer periodo cuando regresó por segunda vez después de tiempo hizo hagan de cuenta que un como si fue un paquete del gasolinazo pero no solo de muchos aumentos y se dio el caracaso famoso que casi lo tira se dio una rebelión popular por los aumentos a los precios terribles y hubo una represión muy fuerte entonces en el 92 esto ha sido en el 89 estoy recordando de memoria el comandante Hugo Chávez Frías con un grupo en Venezuela hay un fenómeno singular que es que un sector del ejército tiene formación de izquierda eso es rarísimo rarísimo en el mundo los ejércitos regularmente son conservadores el nuestro surgió la revolución y eso le dio una posición cercana al pueblo pero luego ya se fue son mujeres y hombres del pueblo del corazón del pueblo a diferencia de ejércitos de otros países del mundo que los altos mandos son de las altas clases sociales no es el caso de México pero eso no quita que en México un sector del ejército sea conservador en el caso de Venezuela es todavía más singular porque un sector del ejército es de izquierda de izquierda marxista con formación de izquierda muy singular bueno entonces Hugo Chávez Frías el comandante Hugo Chávez era de ese sector e hicieron un acuerdo cinco militares y promovieron una insurrección cívico-militar no un golpe de estado porque no era que el ejército tirara al gobierno sino era con el apoyo de sindicatos y de una insurrección popular también y la parte popular falló porque no era un golpe de estado que no respondieron todos los sectores del ejército sino solo el sector de izquierda y entonces fue detenido el comandante Chávez en un país como pasaba también en México que nadie asumía su responsabilidad todo el mundo escurría el bulto él dijo yo soy el responsable soy el principal responsable y por el momento no pudimos cambiar la situación algo así dijo por el momento que fue una genialidad porque la gente tomó nota del valor personal de asumir la responsabilidad de ir a la cárcel pagando la responsabilidad del hecho y de decir por el momento cuando salió de la cárcel tres años después empezó a recorrer el país en un bochito con muchas dificultades porque la izquierda le tenía repelús le tenía desconfianza y celos mira donde ha sucedido eso me han platicado que luego suele pasar no lo invitaban a subir al templete y la gente empezaba a gritar que ahí estaba Chávez y lo tenían que subir al templete luego no lo querían dejar hablar y la gente empezaba a gritar que ahí estaba Chávez y hablaba pero su movimiento no era electoral ahí fueron avanzando y ya para las elecciones del 99 ya para la elección puso a consulta si participaban como en la elección y se dividió en dos una parte que era muy antipartidos y antielectoral dijo que no y otra parte mayoritaria pero divididos que sí y se metió a la contienda en 1999 con el compromiso de que iba a convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución si era un partido marginal casi una candidatura independiente la derecha también tenía una candidatura independiente creo que con una mesuniverso creo que desde entonces viene Machado Ana Corina creo no les hablo historia larga los dos partidos tradicionales el PRI y el PAN acabaron como están acabando aquí el PRI y el PAN y este separados eso sí ya después se juntaron también y se hicieron más pequeños todavía y empezó a crecer su candidatura y les ganó contrató los pronósticos empezó con el 4% y les ganó la elección y cumplió su compromiso se convocó como una asamblea constituyente se hizo una nueva constitución y él renunció a la presidencia porque terminó su responsabilidad volvió a hacer otra elección y les volvió a ganar les ganó toda esa excepción de una reforma la constitución que perdió cerradísimo y reconoció de inmediato inclusive ya para morir con cáncer volvió a participar en las elecciones y les volvió a ganar y murió ya no pudo tomar posesión como presidente y se tuvo que convocar a elecciones extraordinarias y las ganó Maduro cerrado cerrado y han tenido muchas dificultades alguna vez mataron una época de violencia muy cabrona de la derecha fascista terrible habían ganado más de la mitad la mayoría de la cámara casi dos tercios se quedaron como a dos diputados de dos tercios la derecha venezolana y en vez de irse por la revocación del mandato Maduro que tenían todas las condiciones para hacerlo no se fueron por ahí se fueron por la violencia entonces le llaman guarimbas a las barricadas y ponían alambres de filosos llegaron a debollar motociclistas ahí y no dejaban pasar la gente y luego había francotiradores y te tiraban y quemaban a la gente a 28 venezolanos los quemaron vivos por ser o parecer chavistas solo por ser morenos hubo 100 muertos y como 88 eran chavistas y estos son tan cínicos que tenían en Miraflores que es como Polanco Santa Fe ahí la zona elegante de ellos en Caracas ahí tenían los nombres de los ciena como si fueran de ellos cuando 88 eran chavistas de los 100 muertos unos sinicasos y una vez estaba yo ahí en un cafecito en una esquina porque había una librería muy buena y un par de librerías muy buenas y yo iba a comprar libros ahí y estaba yo ahí en una esquina y empiezo a ver en CNN la represión en Venezuela y yo dije en la plaza Miraflores ah cabrón y yo estaba ahí y no había nada yo estaba ahí y hagan de cuenta que aquí donde estoy yo estoy en Querétaro y aquí en la calle que da el Teatro de la República está la represión pasando en CNN y yo estoy viendo aquí en la calle que no hay nada no daba crédito cabrón o sea me parecía inconcebible así se las han gastado les quiero recordar yo le he perdido el rastro a los últimos acontecimientos pero todavía hace algunos años quisieron invadir militarmente a Venezuela vía Colombia antes de que llegara Petro y antes que ayuda humanitaria y era toda la intervención militar usando a grupos paramilitares colombianos y a gente de Estados Unidos disfrazados del ejército colombiano y lograron con éxito ahí estuvo el cretino este Miguel Bosé y una bola de un concierto por la paz no sé si se acuerdan y hay un bloque económico y a Venezuela le robaron todas las reservas de oro que tenía en Gran Bretaña se las decomisaron se las robaron toda la infraestructura que tenía petrolera en Estados Unidos ahí PDVSA la empresa venezolana de petróleo tenía las refinerías en Estados Unidos se las robó de Estados Unidos según para dárselas a Guaidó que lo reconocían como el presidente que no lo había elegido nadie donde está Juan Guaidó ya se les olvidó que aparecía como presidente de Venezuela en la chingada han sido terribles es una canallada y le han implicado le han infringido un no implicado infringido un enorme sufrimiento al pueblo venezolano y las cosas por supuesto que no van bien económicamente han tenido muchas dificultades y sí en la primera intermedia de Maduro la gente estaba inconforme con las dificultades y votó por la derecha entonces y el sistema venezolano electoral venezolano es un sistema muy sólido ellos compraron unas máquinas inglesas pues había fraudes y había mucha desconfianza entonces tiene cualquier cantidad de seguros tiene no me acuerdo si 50 le llaman ellos auditorías las máquinas se revisan previamente y se revisan posterior a la elección hoy decían que en una máquina había 10 mil votos para Maduro eso es absurdo eso no es posible por la sencilla razón de que tú llegas a votar y con tu huella pones tu huella y te da acceso a la votación votas y te da un testigo en papel de lo que votaste y lo pones en la urna o sea votas electrónico y votas en papel y al final el resultado no se sabe nadie puede saber eso es absurdo que la máquina tiene 10 mil votos eso es absurdo porque está ahí parado hasta las 6 de la tarde termina la jornada manda la información pero de inmediato también empieza un recuento no sé si es a las 6 de la tarde o hasta que termina el recuento del 51% de las casillas y el 51% de las casillas se da el resultado es la primera auditoría si se manda la información porque es la primera auditoría se da a conocer el resultado del recuento y coincide con el voto virtual con el voto electrónico y entonces coincide sí entonces se da a conocer el resultado y por eso en Venezuela más tardar a las 11 de la noche ya se sabe que conté rápido ni que nada como es electrónico se tiene el resultado de inmediato pero no se da a conocer a las 6 de la tarde hasta que no se haya hecho la primera auditoría que es el recuento en físico de los papeles testimonio del voto de la persona que votó usted por Maduro sí aquí está lo metes votó usted por la derecha facha sí aquí está Evo Morales estaba dando a conocer un resultado de 50 para Maduro y 35 para la derecha para el candidato facho de la derecha pero pues así es el sistema electoral venezolano es espléndido Jimmy Carter dijo que era el mejor sistema electoral del mundo lo dijo hace años también es cierto pero no se ha modificado y reitero y tiene después sigue habiendo auditoría sobre la máquina sobre el este el software sobre todo sobre todo el asunto por supuesto la oposición tiene representación en el ahí es un poder el poder electoral es un poder es elegido el poder electoral son cinco poderes además de los tres tradicionales ejecutivo legislativo y judicial el poder electoral y el otro es el poder del pueblo creo que está y la fiscalía los derechos humanos y no me acuerdo que otra cosa son mentirosos traidores sin moral sin principios es una derecha pues como es la derecha porque además por alguna razón en este momento del siglo XXI la derecha en el mundo está mostrando un rostro cada vez más fascista racista clasista de odio mentirosos infames sin principios sin ideales vendepatrias rematadores del patrimonio nacional empobrecedores de sus pueblos este canalla una derecha canalla bueno Curi presume aquí la capital del estado Querétaro y que viene y el Marqués y vas y ves una pobreza monstruosa y buena parte de esa pobreza monstruosa tiene que ver con que no son capaces de hacer un pinche camino decente para la gente y que tengan agua o sea eso es es inhumano es criminal es miserable porque además el agua es de ellos está ahí y la privatizaron y se la dieron a una empresa extranjera que hace el gran negocio y ellos no tienen agua ahora sí que como decía un amigo Menchaca de Jalisco estoy como los burros de Comalá cargado de agua y muerto de sed es una infamia tengan cuidado con el doble cara del senador Herrera no hombre yo lo veo muy bien la verdad yo voy a promover la unidad en Querétaro yo voy a promover la unidad eso es fundamental y un hombre que se toma la molestia de ir hasta esas zonas no me parece que sea y que ha estado apoyando las luchas y que apoyó esa caminata nadie más se sumó a respaldar al pueblo de esa zona no me parece que se le pueda definir de la manera en que lo dijiste y leí la entrevista que le hace contralínea al compañero presidente más en un formato singular porque parece que fue en la misma mañanera que le concedió la entrevista con todos los demás atestiguando las preguntas y las respuestas entonces le dice traidor suelos traidor suelos porque ni a traidores llegan dice a quienes dieron espalda al movimiento la periodista de contralínea habla no habla de las defecciones de las traiciones o los traidor suelos que llegaron al congreso con nuestro movimiento y que se fueron o regresaron con los paneaguados algunos se fueron otros regresaron con los paneaguados y fuerte porque él no desmiente el tema de Urzúa y de este el el otro secretario de Hacienda ex secretario de Hacienda que era de Hidalgo este Huerta ¿no? Huerta se apeida ¿por qué reelegir a Maduro tiene el país en la pobreza? por eso hay un éxodo de venezolanos hay un éxodo de venezolanos por el bloqueo económico no te enteras que está bloqueado Cuba y que está bloqueado Venezuela ¿qué se le perdió a Estados Unidos en Cuba y en Venezuela? o sea estuvieron a punto de matar a su candidato a la presidencia y nos quieren dar clases de democracia o sea un sistema este absolutamente este anacrónico de voto indirecto y nos quieren dar clases y nos quieren decir ya han apoyado a dictadores feroces como Pinochet o como Videla en Argentina Pinochet en Chile o como Somoza en Nicaragua o como cualquier cantidad de cretinos en África en Asia en América y nos quieren decir este cómo se deben los pueblos son los que deciden los pueblos son los que deciden harían bien en conocer el tema están peleando los venezolanos afuera la embajada de Venezuela pues sí porque hay dos partes los que están con Maduro y los que no por ejemplo ahí qué pues ya votaste ya se resolvió ya se acercó de tomos la oposición yo insisto que es un llamado de atención fuerte a la República Bolivariana de Venezuela Maduro debe pensar ya en que le toca a otro compañero o compañera encabezar los destinos de su patria debe ser este su último periodo es mi opinión pero ellos sabrán verdad yo yo estoy acá ahí comparto con el compañero presidente fíjense el compañero presidente pues es un líder excepcional excepcional y se le hubiera reelegido sin duda Fabiola dos y claves ganó con el 50 casi el 60 por ciento compañero presidente hubiera sido una locura pero aquí eso es no nadie está nadie está proponiendo la reelección del presidente de la República de México nadie ese es un debate necio y ocioso yo lo que digo es que debería haber carrera parlamentaria y que debería haber reelección punto de los legisladores legisladoras les lleva tres años tomar este experiencia y luego adiós 51.2 y Edmundo González 44.2 pues sí ahí está nos vemos un abrazo estoy contento una una gira solo un municipio pero fue muy importante me gustó me gustó el recorrido de hoy este así es que nos vemos nos vemos mañana 6 de la tarde en punto bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción es un maestro para el debate y un morador sin comparación